Muy buenas noches, hoy es miércoles trece de abril de dos mil veintidós y estas son las noticias. Le presentaremos que fortalece Secretaría del Bienestar estrategia de aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID diecinueve en la entidad. Además emite cesar recomendaciones para evitar accidentes en esta semana santa. Realizará Inegi encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. También le presentaremos que premian a niñas y niños ganadores del concurso infantil que onda con el agua. En los deportes periódico italiano asegura que Irving Lozano saldrá del Napoli. En información nacional inicia plan general de acción guardia nacional semana santa dos mil veintidós. Y en temas internacionales detenido el presunto autor del tiroteo del metro de Nueva York tras treinta horas de búsqueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la emisión nocturna de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía, me da mucho gusto saludarles en esta noche a quienes nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Por supuesto, a quienes ya nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan, y también a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Estaremos muy pendientes de sus comentarios. Y comenzamos con la información. La Secretaría de Bienestar fortalece la estrategia de aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID-19 en la entidad. Le tenemos toda la información. La delegación estatal de la Secretaría del Bienestar fortalece la estrategia de aplicación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 en la entidad. El delegado Carlos Luna Vázquez detalló que la meta es aplicar al menos dos cientos mil vacunas al cierre de abril. El próximo lunes iniciaremos así los demás municipios que donde ya pasaron cuatro meses de su última aplicación, pues estaremos ahí en los municipios para que podamos vacunarlos principalmente a nuestros adultos mayores, pero hago el llamado a la población abierta, aquellos que ya cumplieron cuatro meses de su última aplicación, que se acerquen a los puntos de vacunación, pues estaremos esperando. Tenemos una meta de vacunas, de vacunar a doscientas mil personas y ese es realmente el reto que vamos, que tenemos que hacer las diferentes dependencias, todo lo que es la brigada Corretaminos, que es lo componen los tres sectores de salud, que es IMSS, Secretaría de Salud, y desde luego que gracias al apoyo de nuestra gobernadora, pues tenemos suficientes vacunas aquí en el estado. Luna Vázquez precisó que el recorrido de las brigadas por municipios concluirá el 30 de abril de 2022 y a partir de mayo la población deberá trasladarse a los hospitales y centros de salud a realizar la aplicación de refuerzos. Hasta el 30 de abril, desde luego que ya estaremos terminando con esta estrategia nacional de vacunación, posteriormente se abrirá en todos los centros de salud y en todas las dependencias de salud, más que nada, como es hospitales, centros de salud, clínicas del IMSS, del Issste, donde ya la gente tendrá que llegar por sí sola a ponerse su refuerzo. Estamos hablando ya de refuerzos, el delegado refirió que en el estado el 4% de la población no cuenta con ninguna dosis, por ello exhortó a estas personas a acudir a los módulos de vacunación para prevenir cuadros graves de la enfermedad. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y le comento que el 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. ¿Usted sabe en qué consiste o cuáles son sus síntomas? Aquí se lo presentamos. El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se conmemora cada 14 de abril. Este año se busca dar visibilidad y atención a este padecimiento, además de elevar el nivel de conciencia en todos sobre la importancia de mejorar la detección precoz, la ampliación de la cobertura de diagnóstico y el acceso equitativo a la atención clínica. Pero ¿sabes en qué consiste la enfermedad, sus características y cómo prevenirla? La doctora Aline Itzel González Cruz, responsable estatal del programa de la enfermedad de Chagas de la Secretaría de Salud del Estado, nos explica. Es una enfermedad infecciosa que se da a través de la picadura de un parásito que se llama tripanosoma cruzi o mejor conocido como una chinche. Ok, bueno, esta enfermedad se transmite a través de la picadura una vez que nos pica, bueno, pica al ser humano. El ser humano se rasca y al rascarse lo introduce a lo que es la sangre o a las mucosas. Entonces, la chincha deposita en esas heridas la materia fecal infectada. Los síntomas principales son fiebre, el dolor de cabeza, fatiga, cansancio, vómito y diarrea. Aunque en el 70% de los casos los pacientes son asintomáticos y tardan de 20 a 30 años sin presentar algún síntoma. Un signo o síntoma característico de esta enfermedad es la inflamación de los dos párpados del ojo. Se dan lo que son los colchones. Entonces, podemos realizar la limpieza de la cama, también barrer, limpiar lo que son los objetos que pueden estar colgados en las paredes o revisar atrás de los muebles. Si también existe alguna grieta en la pared, también tratar de taparla porque por ahí pueden introducirse al hogar. Tlaxcala no es un estado endémico, aunque en el 2021 se presentó un caso y tres casos más en este 2022. Una vez que se detecta la enfermedad, lo recomendable es acudir con su médico o bien al centro de salud. Esta enfermedad solo se detecta o se diagnostica a través del laboratorio. Es decir, que le toman una muestra, se envía la muestra al laboratorio y ya ellos nos dicen si en la sangre se encuentra lo que es el parásito. Tiene consecuencias cardíacas, sobre todo, y digestivas. Entonces, si queremos evitar algún problema del corazón o en nuestro sistema digestivo, sí hay que acudir a nuestro centro de salud. Cabe señalar que el 14 de abril del 2020 se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas tras la aprobación y el respaldo recibido por la Asamblea Mundial de la Salud en la OMS en mayo de 2019. Para Ahora Noticias, Edith López. Y vamos a más información. Con el objetivo de evitar contratiempos y accidentes, el Centro Regulador de Urgencias Médicas emitió estas recomendaciones para la ciudadanía. Escuchemos. El Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado emite recomendaciones para la ciudadanía que saldrá de viaje en estos días de azueto, a fin de evitar contratiempos y accidentes por la falta de precaución. El responsable del CRUM, Alejandro Garrido Calvas, señaló que es importante conducir con precaución en esta temporada, debido a que incrementa el flujo vehicular en las carreteras. La primera recomendación, los que van a viajar lejos, es vigilar su vehículo, hay que checarlo, verificar niveles de aceite, presión de llantas, la condición mecánica, que el vehículo esté en condiciones de poder viajar. Durante el trayecto, el uso del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y respetar las indicaciones de las autoridades. Como en estos días se llenan mucho las carreteras, pues a veces hay indicaciones para ir más despacio, para tomar vías alternas por alguna otra situación. Como parte del operativo de Semana Santa, las ambulancias del Centro Regulador brindarán auxilio en los tramos carreteros y lugares con más afluencia de la entidad. Las ambulancias del Centro Regulador se activen, se activen en las vías, en los tramos carreteros donde hemos tenido más accidentes. Asimismo, nos ubicamos en lugares donde ahí va a haber concentración de gente. Nosotros trabajamos mucho de la mano con Cruz Roja también. Nosotros, como Secretaría de Salud, vamos a tener siete unidades de manera constante. Va a haber una cantidad de días por parte de la Cruz Roja, que son las unidades que vamos a estar activas. El responsable del centro señaló que es importante no relajar las medidas de prevención en estas vacaciones, ya que es cuando se presentan más aglomeraciones. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias. Y por su parte, la Secretaría de Turismo del Estado puso en marcha la campaña Viaja Seguro a Tlaxcala, a través de la cual se brindará a los turistas recomendaciones de actividades y zonas recreativas. La Secretaría de Turismo del Estado puso en marcha la campaña Viaja Seguro a Tlaxcala, a través de la cual se brindará a los turistas recomendaciones de actividades y zonas recreativas que podrán realizar durante su visita al Estado durante este periodo vacacional. La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que estos días todo el personal de la dependencia estará activo con el propósito de que el visitante se sienta seguro. Hoy tenemos 10 módulos de información turística, 5 en municipios y 5 en diferentes puntos de mucha afluencia turística. Hoy ponemos por primera vez módulos sanitarios que es bien importante en las lagunas de Atlangatepec y Tlalacuitlapilco, donde la gente llega y no había servicio sanitario. Va a haber módulos médicos junto con los módulos, estos 10 puntos de módulos turísticos. Como parte de la estrategia, la entrada a los museos de la entidad será libre en este periodo y el tranvía proporcionará el servicio de manera gratuita en Tlaxco, Huamantla y Tlaxcala. El operativo también contempla acciones en los balnearios. Hoy se ha hecho la verificación, 12 balnearios son los que están registrados con RNT, son en total 17 pero solo 12 van a abrir y bueno, ayudándoles a toda la promoción, fuimos a levantar material en donde la gente pueda saber su ubicación, sus horarios, entonces esa campaña de Viaja Seguro a Tlaxcala va a tener ese enfoque. Rodríguez Zamora señaló que se priorizará la atención en los lugares donde se da la mayor concentración de gente como son las lagunas de Atlangatepec y Acuitlapilco, las zonas arqueológicas, Valquírico y la capital Tlaxcalteca. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y en más de esta información, la delegación estatal del INAH dio a conocer que se prevé la llegada de 10.000 visitantes, esto a zonas arqueológicas y museos que administra. Escuchemos. La delegación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia prevé la llegada de 10.000 visitantes a zonas arqueológicas y museos que administra. El director del centro, INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, afirmó que se encuentran preparados con los protocolos de atención. En general, en los periodos álgidos entre museos regionales, zonas arqueológicas, de Cuaque, Ocotelulco, Cacáxtla, Xochitécat, que son las más tizatlán, tendremos un flujo como de 10.000 personas durante la temporada de Semana Santa. De la Rosa Herrera detalló que, tras dos años de pandemia, se cuenta con un mecanismo para la protección de los visitantes. Se han incrementado las medidas de protección y hay un programa permanente denominado Prevención de Riesgos, tanto para desastres naturales como por efectos antropogénicos, es decir, causados por el hombre. Para ello se trabaja de forma coordinada con dependencias tanto estatales como federales. En periodos de mucha afluencia, como son las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de fin de año, se prevén flujos masivos. Entonces, tenemos no solamente el Instituto, sino en coordinación con las secretarias de seguridad, la Ciudadana, la Secretaría de Protección, el área de Protección Civil, la Secretaría de Turismo, incluso la propia Secretaría de Cultura. Mecanismos, por un lado, que informan a los visitantes en términos del número de visitantes o el flujo con el que deben de ingresar. Y al interior de las zonas arqueológicas, nuestro propio personal de custodia está orientando siempre las rutas y, sobre todo, cuando hay acceso a las estructuras arqueológicas, el flujo y el ritmo con el que deben de subir. Entonces, estamos preparados. Será, yo estoy convencido, un saldo blanco y una visita muy grata para, pues, tanto las cantecas como visitantes que vienen de fuera. Sin precisar datos, De la Rosa Herrera confió en que el flujo de turistas y visitantes generará una derrama económica importante que incentivará, directa e indirectamente, a comerciantes y artesanos de la entidad. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y vamos ahora a conocer información nacional. Inicia el Plan General de Acción Guardia Nacional Semana Santa 2022. La Guardia Nacional informó que durante el periodo vacacional correspondiente a Semana Santa se realiza el Plan General de Acción Guardia Nacional Semana Santa 2022. El objetivo del citado plan es prevenir la Comisión de Delitos y Faltas Administrativas, así como garantizar la seguridad y auxiliar a la población nacional y extranjera en las carreteras federales, aeropuertos y centros turísticos de la República Mexicana, estableciendo servicios de inspección, seguridad, verificación y vigilancia. En el operativo, la Guardia Nacional mantiene un despliegue de 3.000 elementos y 300 vehículos, así como una estrecha coordinación con las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con protección civil, bomberos y Cruz Roja, a fin de garantizar la seguridad de los turistas que en referido periodo vacacional transita por las carreteras y acudan a las playas y centros turísticos del país. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en sesión virtual, resolvió la medida cautelar por presunta difusión de propaganda gubernamental atribuible al presidente de México por el informe trimestral. La Comisión negó medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática en contra del presidente de México, con motivo de la realización del informe del primer trimestre del año que tuvo lugar este martes 12 de abril de 2022. Por supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. En el marco de los procesos electorales locales en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, la Comisión estimó negar las medidas cautelares porque se trata de actos consumados. Para contribuir a elevar la calidad del sistema educativo, la SEP convoca a los alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas particulares, indígenas y comunitarias a participar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022. La Olimpiada se desarrolla en tres etapas. La primera etapa de zona escolar inició el pasado 28 de marzo y concluye el 29 de abril. La etapa regional se realizará del 2 al 20 de mayo y de la entidad del 23 de mayo al 15 de junio. En cada una se aplicará un instrumento de evaluación de conocimientos y habilidades de las asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales, historia y geografía. Los resultados se publicarán el 24 de junio del presente año. Las y los alumnos ganadores recibieron un acta y una beca de mil pesos mensuales de parte de Fundación Bancomer durante los tres años de educación secundaria. Auditorio, tenemos más temas, pero es momento de ir a una pausa. Regresamos en unos minutos. Ahora, noticias. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información estatal. El coordinador estatal del INEGI, Carlos Lozano, informó que se realizará la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. Estos son los detalles. Con el objetivo de conocer las necesidades de la población LGBTTTIQ+, y generar políticas públicas que permitan disminuir la discriminación en este sector poblacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía aplica la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. El coordinador estatal del INEGI, Carlos Lozano García, informó que el estudio concluirá el próximo 21 de abril. Estas encuestas nos van a permitir y determinar el tamaño de la población LGBTI+, y casi como sus características sociodemográficas básicas como la edad, la educación, el estado conyugal, las condiciones de actividad, entre otras variables. También es importante y muy relevante comentar que dentro de estas particularidades que vamos a conocer en la encuesta, tenemos información o nos va a proporcionar o arrojar datos cuantitativos de muestras representativas de la población LGBTI. El estudio busca conocer la prevalencia de discriminación contra este grupo poblacional, además de observar sus diferencias económicas y sus condiciones de salud, entre otros rubros, a fin de orientar programas y políticas públicas que coadyuven a eliminar las desigualdades que vive esta comunidad. Con la información que arroje la encuesta se podrá obtener indicadores de discriminación hacia este grupo de interés y se podrán identificar las brechas existentes que se tienen respecto a la población con orientación sexual e identidad de género no normativa debido a que la EMBISEC 2021 capta información sobre las características socioeconómicas y educativas de la población. Permitirá dar información sobre aspectos de discriminación múltiple y otros tipos estructurales al identificar rasgos de etnicidad, por ejemplo, discapacidad, sexo, edad, y nos va esto a permitir tener información más detallada, lo cual nos proporciona datos ricos para generar análisis más cualitativos en este sentido. La primera etapa de la EMBISEC se realizó de forma presencial del 23 de agosto de 2021 al 21 de enero de 2022. Por ello, el INEGI invitó a la población que aún desee participar lo haga de manera virtual a través de la página www.inegi.org.mx-endisec hasta el próximo 21 de abril. En la encuesta podrá participar población de 15 años y más. La información será totalmente confidencial. Cabe señalar que, según datos del INEGI, en Tlaxcala son 974.136 personas en este rango etario. Para Aura Noticias, Ana Sánchez. Y en más temas, luego de que se relanzara el programa de registro público vehicular de Tlaxcala, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública informó que se han logrado buenos resultados. Aquí la tenemos toda la información. A dos semanas de que se relanzara el programa de registro público vehicular de Tlaxcala, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública reporta avances importantes. El director del Centro Estatal de Información de las ECEPS, Antonio Di Gracia Rau, dio a conocer que se tiene un promedio de 100 trámites al día. Y creo que lo interesante de esto no es solo poder ponerles el chip a los ciudadanos, que de alguna manera les da la certeza legal y lo más importante entiendo yo que tiene que ver con cuidar, cuidar la seguridad de sus propios vehículos, es la cantidad de coches que estamos recuperando. El objetivo del programa es utilizar la tecnología como una herramienta de seguridad que permita abatir el robo de vehículos, además de que es un programa de cobertura nacional que identifica y certifica sin costo la posesión legal de un automóvil. Estamos teniendo más o menos entre 5 y 8 carros por día recuperándose. Ahorita no solamente funcionan los 36 arcos, sino que además vamos a poner dos arcos más. De esta manera vamos a tener todo el estado cubierto. Y todas las cámaras están funcionando de manera tal que la gente puede estar tranquila, si por supuesto le ponen su chip. Junto con la constancia de inscripción, se entrega una tarjeta donde se anota el número de placas y serie para que en caso de robo, proporcione estos datos al 911. Fíjese que tenemos un parque vehicular de más o menos 340 mil carros, de los cuales solamente 11 estaban en el repugio, es decir, nada. Y entonces hago un llamado a nuestra ciudadanía, a nuestra gente, porque insisto, creo, estoy confiado que la seguridad en el estado es una cuestión de todos, es una cuestión de corresponsabilidad. Para la colocación del chip, puede acudir a los módulos ubicados en Calpulalpan, Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, San Pablo del Monte y Tlaxco, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La campaña estará vigente todo el año. Recuerde, el trámite es gratuito. Con información de Edith López, Auro Noticias. Pues sin duda, información para tomarla en cuenta. Le platico que hoy se llevó a cabo la premiación del concurso de dibujo infantil organizado por la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. Aquí le presentamos a las y los ganadores. Con la participación de más de mil niños, niñas y adolescentes, se realizó el primer concurso de pintura y dibujo infantil, ¿Qué onda con el agua?, convocado por la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. Este 13 de abril, autoridades estatales encabezadas por Jaime Piñón Valdivia, director del SEAT, premiaron a las y los ganadores del certamen. Fue una labor muy ardua. Pensamos que a lo mejor no iba a tener mucha participación, mucho eco, pero fueron más de mil dibujos los que se presentaron, mil propuestas en las tres categorías que se están manejando, tanto en el área de preescolar, primaria y secundaria. Lo que respondieron estos niños respecto a la necesidad del cuidado del agua. Esto es muy importante, ya que a veces nosotros como adultos se nos olvida que tenemos que voltear a ver a nuestros niños para poderles poner atención y escucharlos en el tema de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, porque a nosotros conforme vamos creciendo se nos va olvidando la importancia que esto tiene y la relevancia que es para que podamos convivir y estar mejor en un futuro. A través de las imágenes, las y los niños expresaron sus temores, inquietudes y sugerencias acerca del vital líquido, como es el agua y las consecuencias en caso de seguirla contaminando. Como lo comentan Matías Ignacio Ramírez Rodríguez, primer lugar en la categoría de preescolar y Laura Guadalupe Munguí Hernández, primer lugar en la categoría de primaria. Mi dibujo se trató de un niño que estaba recogiendo la basura y después la lluvia estaba llenando un bote para que se pudiera lavar el coche para reciclar el agua, que el agua cuide a los humanos y a los animales y a los bosques. Pueden hacer que no desperdicien el agua. Mi dibujo yo lo hice con cosas reciclables para que así esta basura que puse aquí no terminara en ríos, lagos y incluso en el mar y así, para que esta situación no se haga mucho peor de lo que ya está. Hola niños, por favor, cuiden el agua y no la desperdicien, no la tiren y sobre todo no vayan a tirar muchísima basura en los lagos, ríos o incluso en el mar. En la categoría de secundaria el primer lugar lo obtuvo Saida Aguilar López. El segundo y tercer lugar en la categoría de preescolar se les otorgó a Jimena Guadalupe Flores Palacios y Bayolet Irene Sebastián de Fermín, respectivamente. El segundo y tercer lugar en la categoría de primaria lo obtuvieron Jesús Emilio Mendoza, Celó Cualtecat y José Carlos Mejorana Castillo. Mientras que en la categoría de secundaria los reconocimientos de segundo y tercer lugar fueron para Mayrani Sofía Rodríguez Montoya y Juan Pablo Ortega Romano. Para Ahora Noticias, Edith López. Amigos, muy buenas noches, información deportiva. Vamos a hablar sobre el Chucky Lozano y es que su desempeño sigue sin convencer en Italia a pesar de sus cuatro goles e igual número de asistencias y ser un jugador recurrente en los partidos del Napoli. Para el diario Gaceta de los Sport, el mexicano no ha cumplido con las expectativas del técnico y su futuro estaría lejos del equipo napolitano que ya tiene listo su reemplazo. Y pues bueno, esperemos que le vaya mejor al Chucky Lozano. Es la información deportiva para todos ustedes. Susana Auditorio, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ramiro. Hasta aquí la emisión nocturna de Ahora Noticias. Gracias por su compañía. Le esperamos el día de mañana. Deseo que tenga una excelente noche. Hasta aquí la emisión nocturna de Ahora Noticias.